Abastecer los mercados con frutas, viandas, vegetales y hortalizas resulta prioridad para el gobierno cubano. Pero primero se debe trabajar y hacer producir la tierra con esmero y calidad. La cooperativa Mártires de Barbados, perteneciente al municipio de Cienfuegos, a pesar de sus extensas áreas para el cultivo, cerró el año con niveles de pérdidas considerables debido a la no disponibilidad de trabajadores, la falta de recursos técnicos y otros factores. Recuperar estas tierras, crear conciencia y sentido de pertenencia en sus cooperativistas, así como fortalecer la estrategia dentro del programa de desarrollo y el plan de la economía, encierran los principales retos que deberán afrontar los agricultores de este territorio durante este periodo. Así lo refirió el presidente de la ANAP en recorrido por el polo productivo. Este es un lugar que tiene muchas potencialidades, pero hay que seguir acompañando de manera tal que fortalezca el capital humano, la recuperación de cada una de las áreas y sobre todo que establezca una estrategia de cultivo que paulatinamente le permita seguir incrementando los volúmenes productivos, lograr un nivel de estabilidad y fortalecer su economía. Y eso sin lugar a dudas va a impactar a los cooperativistas, a los familiares, también en este programa de recuperación de las comunidades que se está llevando a cabo y un mayor aporte de alimento a la provincia de Cienfuegos. Estas 162 hectáreas en explotación necesitan para la siembra y cosecha de granos, viandas y las hortalizas, la movilización de centros de trabajos, organizaciones de masas y de la comunidad, pues la mano de obra es insuficiente y logra la soberanía alimentaria necesita del apoyo de todos. ¿Cómo fue la presencia de 60 jóvenes destacados del municipio Cabecera, quienes participaron en la siembra de una hectárea de boniato a propósito de la conmemoración del aniversario 90 del natalicio de Camilo Cienfuegos y el cumpleaños de la Unión de Jóvenes Comunistas a celebrarse en el mes de abril? Marian Cueto, Groero, Noticias Unidas.